Buenos días este vídeo es para la clase de historia de México 1 correspondiente al día 2 de abril de 2020 y el tema que nos va a ocupar en esta clase es el México de los años 1980 la década de los 80 en México y concretamente los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari pero antes de referirnos al gobierno de Miguel de la Madrid tenemos que retomar un poco de lo que hemos hablado la clase pasada del gobierno de José López Portillo y el México en el año de 1982 en 1982 México vive una severa crisis económica derivada de los malos manejos del gobierno de López Portillo porque había una profunda fuga de capitales que significa que los empresarios empresarios sacaban su dinero de México y decidían invertir en otras partes del mundo derivado de una paridad de tipo de cambio bastante bastante inflada el peso estaba sobrevaluado y el gobierno se vio obligado a devaluar la moneda pasando a la cifra de 120 pesos por dólar a finales de 1982 una devaluación sin precedentes y además la la quiebra económica generalizada del gobierno que se ve obligado a pedir préstamos al fondo monetario internacional y que éste impuso una serie de condiciones el gobierno de López Portillo terminó finalmente con una crisis terrible económica y social se decía que no iba a pasar nada pero lo cierto es que se perdieron millones de empleos durante el sexenio de López Portillo y sobre todo al final cuando fue notoria la ineptitud del gobierno el gobierno de López Portillo frente a una crisis económica que era completamente previsible el gobierno de José López Portillo deja al país endeudado y deja al país en la bancarrota y la sucesión presidencial se definió a favor de Miguel de la Madrid que en ese momento era el secretario de Hacienda de el gobierno de José López Portillo Miguel de la Madrid hurtado pugnaba por la renovación moral de la sociedad ese era su lema de gobierno la renovación moral de la sociedad y buscaba un cambio radical frente a las políticas de nepotismo de su antecesor inclusive puedo puedo decir que es quizá el único que antes de la transición democrática del año 2000 había pues de alguna manera intentado no ejercer este derecho del dedazo que tanto era común en los gobiernos priistas sin embargo pues se vio en la necesidad de hacer uso del mismísimo dedazo cuando finalizó su sexenio las políticas públicas del gobierno de Miguel de la Madrid se enfocaban en acabar con lo poco que quedaba de los sindicatos fuertes que poco a poco se habían ido sometiendo al gobierno federal pues estos se van minando se van minando la el crecimiento del sindicalismo en México se adoptan políticas neoliberales por eso se habla del llamado periodo neoliberal pues no es del todo una mentira si efectivamente en este periodo empieza a tenerse prácticas neoliberales que lo que tiene que entenderse principalmente de estas prácticas neoliberales es que estaba en auge el neoliberalismo a nivel mundial era margaret thatcher era en ese momento la primera ministra del reino unido y ronald reagan era el presidente de los eeuu entonces la lógica mundial era precisamente hacia el neoliberalismo y no es que el gobierno mexicano se haya sometido al neoliberalismo de una manera completamente voluntaria era el ritmo mundial que se estaba marcando en los años 80 la década de los 80 que que actualmente se ve un poco glorificada en los medios de comunicación es este pues es una época que hoy en día le tenemos mucha nostalgia los 80 son en esta década del 2020 y en la década pasada los últimos años de la década pasada le hemos agarrado mucha nostalgia a los años 80 y no es este casualidad normalmente la nostalgia es cíclica hacia hacia unos años la nostalgia estaba centrada en los 60 70 y ahorita parece que son los 80 y los 90 pero no todo era color de rosa en el escenario global había estaba la guerra fría en su punto más álgido y méxico estaba estancado económicamente el petróleo que había sido el gran sostén de la economía mexicana en los años 50 60 y principios de los 70 pues estaba francamente en crisis se habían abierto los mercados globales globales del petróleo méxico empieza a dejar de refinar petróleo para exportar crudo e importar gasolinas en un juego económico que se va a mantener hasta nuestros días hoy en día el petróleo crudo mexicano se exporta y se compra la gasolina ya refinada el gran problema de todo esto es que si ustedes pueden fijarse en los periódicos el precio del barril de petróleo actualmente está sobre los 10 dólares y su precio nominal había sido de 30 a 40 dólares por barril durante los años de la década pasada del 2000 2010 inclusive en el 2008 9 y 10 el petróleo alcanzó cifras históricas de 100 dólares por barril podemos podemos ahí apreciar cómo ha variado de una manera enorme el precio del petróleo y eso no es nuevo ya en los años 80 se presentaba este fenómeno el gobierno de miguel de la madrid es como que renuente sin embargo a los cambios políticos hay una terrible intención de mantenerse en el estatus quo que había tenido el gobierno priista durante los últimos 60 años es decir aquella situación de que solamente el pri el partido hegemónico es el único que gana las elecciones las elecciones están en manos del gobierno y eso produce la existencia de muchos fraudes electorales y precisamente es lo que se va a fraguar en el gobierno de miguel de la madrid tenemos que entender que la situación económica era seria durante el gobierno de miguel de la madrid los precios aumentaban de una manera impresionante de tal manera que ustedes podían entrar a una tienda hoy en día ustedes ustedes tienen 100 pesos un billete de 100 pesos y ese billete saben que pueden comprar en la tienda ustedes tienen plena conciencia de que si su mamá les dice oye ve por tortillas y por queso y por jamón para hacer unas quesadillas y les da un billete de 100 pesos pues probablemente les alcance quizá justo pero les va a alcanzar ahora si les da uno de 200 con más razón es obvio que nosotros vamos a la tienda y a menos de que de verdad no sé compremos demasiado exageradas las cantidades pues nos va a alcanzar situación que no se daba en los 80 las personas a veces no sabían que podían comprar con un billete al entrar a la tienda porque los precios cambiaban diariamente porque fue una época en la que la devaluación de la moneda era constante los precios de las gasolinas cambiaban el gobierno en ese entonces ponía los los precios de la mayoría de los bienes eh la tortilla el los taxis la gasolina por supuesto el dólar el precio del dólar estaba controlado por el gobierno y el esquema de paridad cambiaria que había dejado el gobierno de López Portillo había sido que el propio gobierno es el que pone cuál es el precio del dólar pero pues siempre el gobierno estará presionado por los entes bancarios o sea las las instituciones bancarias son finalmente las que controlan cuál es el flujo de efectivo que hay en una economía como la que tenemos nosotros es decir si un día el banco decide que no hay efectivo pues este eso va a generar una crisis entonces es lo mismo que sucede en los 80 y sucede un gran problema a veces pensamos tenemos la falsa creencia de que los problemas económicos se pueden solucionar si nosotros imprimimos más dinero lo que no nos damos cuenta es que al imprimir más dinero lo único que estamos generando es crear más papelitos que dicen que hay dinero pero no hay una generación efectiva de riqueza y eso va a provocar un problema muy serio en el sexenio de Miguel de la Madrid se empieza a imprimir más dinero y esto provoca una devaluación una inflación terrible en la década de los 80 y a un gobierno que es incapaz de sobrellevar una crisis de esta magnitud Miguel de la Madrid es quizá hasta antes de Felipe Calderón el último presidente abogado es el último presidente abogado del siglo 20 prácticamente a partir de ahí de que él deja la presidencia en 1988 no va a volver a gobernar ningún abogado este país hasta el gobierno de Felipe Calderón en el año 2006 antes de él prácticamente todos habían sido abogados todos los presidentes de México antes de él por lo menos desde desde Miguel Alemán habían sido abogados licenciados en derecho y pues ahí tenemos la consecuencia porque los licenciados en derecho tristemente a veces piensan que saben de todo y no se dejan asesorar y sobre todo no se dejan asesorar por economistas o por contadores y es un grave problema que va a cesar en gran medida con la elección del siguiente presidente porque Miguel de la Madrid sabe que el problema es económico que el problema medularmente es económico y tendrá que nombrar como su sucesor a alguien que pueda resolver los problemas económicos y en este caso elegirá a su secretario de programación y presupuesto el doctor Carlos Salinas de Gortari quiero referirme especialmente a la figura del propio Carlos Salinas de Gortari él proviene de una familia ya encumbrada una familia pudiente los Salinas han sido han tenido dinero desde mucho tiempo atrás e incluso el papá de Carlos Salinas de Gortari ya ambiciaba la presidencia de la república pero para su hijo Raúl pero no fue Raúl sino fue Carlos el que finalmente llega hasta la más alta esfera él era secretario de programación y presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid era economista egresado por la facultad de economía de la universidad nacional autónoma de México y además él había obtenido una beca para estudiar en la universidad de Harvard el doctorado en economía es doctor en economía por la universidad de Harvard y ojo obtiene una beca entre comillas porque de todos modos la beca pues se paga y Carlos Salinas de Gortari es prácticamente él paga su educación o bueno la familia Salinas es la que paga la educación del joven Carlos que por aquellas épocas tendría unos 30 35 años ya cuando llega finalmente a la presidencia es uno de los presidentes más jóvenes en asumir el cargo no nos vayamos con la finta de la pelona a pesar de que Carlos Salinas estaba está calvo y estaba calvo ya desde el momento en el que asumió la presidencia eso no quiere decir que estuviera viejo de hecho es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido México y es el primero que no es abogado si la elección de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México se ve envuelta en un gran conflicto ya desde finales del sexenio de Miguel de la Madrid empiezan a surgir grupos políticos a favor de un gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas el hijo del general Cárdenas es Lázaro Cárdenas del río el hijo de Lázaro Cárdenas es Cuauhtémoc Cárdenas y milita en el PRI pero cuando no es prácticamente el señalado para para suceder el gobierno de Miguel de la Madrid pues se aparta del PRI se separa del PRI y funda una corriente democratizadora que después se va a convertir en el frente democrático nacional junto con Porfirio Muñoz Ledo en 1988 para plantearse como candidato a la presidencia de la república frente al candidato del PRI Carlos Salinas de Gordari en ese mismo año el partido acción nacional nombra como su candidato a Manuel Cloutier por primera vez por primera vez en toda la dictadura priista el PRI tiene dos candidatos opositores fuertes Manuel Cloutier aquí ya falleció tenía un plan de gobierno pues en cargado hacia la derecha sí pero cargado hacia el lado de los empresarios definir finalmente hacia el lado de los empresarios en aquellas épocas el PAN era un partido encabezado mayoritariamente por empresarios católicos que buscaban una forma menos invasiva por parte del estado y por el lado de la izquierda pues estaba el Frente Democrático Nacional con su candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que es hijo nada más ni nada menos que del general Lázaro Cárdenas que ya en clases pasadas hablamos del cardenismo y de las políticas públicas del gobierno del Tata Cárdenas entonces tenemos ahí dos grandes candidatos dos buenos candidatos además a la presidencia de la república con propuestas innovadoras y la figura de un hombre pues de familia acomodada economista letrado de un perfil impresionante pero impopular francamente impopular ya en ese momento Salinas de Gortari era impopular entonces las elecciones del 6 de julio de 1988 se ven cargadas pues de un fraude para menos no es para menos decir es un fraude electoral con todas las de la ley el el gobierno de Miguel de la Madrid y específicamente el encargado de las elecciones Manuel Barlet que hoy que hoy es este el el presidente de la Comisión Federal de Electricidad bueno pues ese mismo Manuel Barlet la tarde noche el 6 de julio de 1988 jugando con un lápiz y dando una conferencia de prensa dice es que el sistema de cómputo el sistema se cayó tenemos fallas en el sistema electoral y no podemos decir el nombre del candidato que tiene la mayoría de los votos Carlos Salinas de Gortari en aquel momento hasta antes de que dejaran de fluir los datos de de la elección iba abajo iba en segundo lugar frente a Cuauhtémoc Cárdenas mucho se decía que el ganador de esa elección sería el propio Cárdenas pues la mañana siguiente pues los resultados están ahí y resulta que es Carlos Salinas de Gortari con poco más del 50% de los votos de hecho Carlos Salinas de Gortari hasta antes de la elección de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 va a ser el último presidente de México que es electo con más del 50% de los votos vamos a ver ahora a partir de aquí una situación un poco de ingobernabilidad dentro de México pero antes de eso cabe hacer mención que queda Carlos Salinas de Gortari como presidente y el mismo momento en el que se sienta en la silla presidencial manda a llamar a todos los empresarios hace uso de su de su facultad legal de poner el precio del dólar y decide que en México ya no va a haber inflación por decreto por disposición de decreto en México ya no va a haber inflación y ya no va a haber devaluaciones el dólar en esos momentos ya estaba rozando los dos mil quinientos pesos por dólar un litro de leche costaba ochocientos pesos es decir la gente ganaba pues por miles de pesos a veces por millones yo ya les comentaba en algún momento si ustedes ven la factura de un coche de los años ochenta pues va a decir ahí muy clarito en la factura que son cincuenta y ocho millones de pesos y ustedes dirán bueno ¿de dónde sacó la gente cincuenta y ocho millones de pesos para comprar un coche? bueno porque en aquel entonces la inflación estaba tan alta que inclusive se imprimieron billetes de mil de dos mil de cinco mil de diez mil de veinte mil bueno el billete más alto era de cien mil pesos el billete de más alta denominación que ha tenido México es de cien mil pesos el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pone en cintura a los empresarios y les dice ya no va a haber inflación en México es prácticamente es decreto presidencial que no va a haber inflación en México y que la economía va a crecer ¿cómo es que la economía va a crecer si no hay dinero? primero vamos a negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá desde el primer momento de su gobierno Carlos Salinas de Gortari se sienta a negociar con el gobierno de los Estados Unidos primero el gobierno saliente de Ronald Reagan y después con el gobierno de George Bush padre para firmar un tratado de libre comercio segundo ante la el juego que está teniendo a nivel mundial la caída del muro y luego y luego la desintegración de la Unión Soviética el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se ve en gran medida obligado a adoptar políticas externas y a completar la tarea del neoliberalismo pero ahora sí con todas las prácticas que esto conlleva en el neoliberalismo se dice el Estado no debe de intervenir en la economía y debe de quitar además su participación en la economía privatizando las empresas que son del gobierno por aquel entonces las empresas como Telmex Mexicana de Aviación Aeroméxico Caminos y Puentes Federales y ahorita vamos a platicar de Caminos y Puentes en particular Aeropuertos y Servicios Auxiliares y prácticamente todas las empresas de todos los sectores eran públicas la gran mayoría de las empresas eran públicas había cines públicos había tiendas públicas eran del gobierno además de los bancos hay que recordar que con con José López Portillo se nacionalizaron todos los bancos privados del país y se convirtieron en bancos públicos del gobierno pues va a empezar la venta y o liquidación de todas esas empresas privadas o más bien empresas que deben ser privadas según la la doctrina del neoliberalismo y bueno una de ellas es uno de los casos más importantes es el de Telmex la empresa Teléfonos de México se vende al empresario Carlos Slim Elú y se vende baratísimo nada más mexicana de aviación que hace diez años quebró quebró en grande la empresa mexicana de aviación que era la segunda aerolínea en el mundo en puntualidad en aquel momento pues es vendida la empresa Aeroméxico también es vendida los aeropuertos e inclusive caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos empieza a vender por separado las carreteras las carreteras que tienen la gran mayoría de las carreteras actualmente en México son privadas de hecho nosotros a veces no lo notamos porque la autopista que va de México a Cuernavaca es de las pocas que están operadas por caminos y puentes federales porque la gran mayoría de las carreteras y autopistas están operadas por empresas privadas que además casi todas pertenecen a Grupo Carso le hace Carlos Slim el canal de televisión que tenía el gobierno también se privatiza y de ahí nacerá TV Azteca y si nos damos cuenta esto genera un flujo de dinero hacia el gobierno que puede pagar sus deudas y que además pondrá un programa social llamado solidaridad al frente de este programa social llamado solidaridad y de lo que hoy es la C de Sol va a poner Carlos Salinas de Gortari a Luis Donaldo Colosio Murrieta en tanto que al frente de otras secretarías pues va a poner a Manuel Camacho Solís y a Ernesto Zedillo pero ya en el juego priista de los años 80 principios de los 90 tendremos tendremos que siempre hay un tapado siempre tenemos a un candidato que está tapado no se sabe de bien a bien quién es pero es el que finalmente el presidente lo va a apoyar para ocupar la presidencia en el sexenio siguiente y de una lectura pues ahora a posteriori podemos advertir que el tapado siempre fue Luis Donaldo Colosio desde el momento en el que el propio Carlos Salinas de Gortari lo pone al frente de los programas sociales este programa de solidaridad lo que hacía era poner hospitales clínicas ayuda alimentaria en medicinas a la población pobre a la población vulnerable claro estos programas eran clientelares la intención de todos estos programas era generar clientes para el partido en el poder que había pues perdido las elecciones pasadas y que había fraguado un fraude electoral importante en el año 1988 y un fraude electoral además muy evidente muy evidente estaba mucho descontento social pero a pesar de ese descontento social los números macroeconómicos empiezan a funcionar empiezan a verse bien la inflación empieza a bajar de tres dígitos a dos y luego a uno ya hacia 1993 en México se hablaba de una inflación hacia el 9% cuando en años anteriores había sido inflación del 30 del 60 y más atrás era inflación del 200 del 300 por ciento entonces pasamos de tres a un dígito en inflación lo cual ya era importante el precio del dólar estaba estabilizado hacia los 2.800 pesos y es el momento propicio es el momento propicio para que el gobierno mexicano el el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decida hacer una maniobra muy audaz para facilitar las compras facilitar las transacciones pero además para ocultar la inflación a partir del primero de enero de 1993 se crea una nueva moneda llamada peso el nuevo peso estos nuevos pesos tenían tres ceros menos que los viejos pesos es decir es la maniobra a la que casi todos conocemos como que le quitaron tres ceros a la moneda y de un momento a otro el dólar que estaba sobre los dos mil ochocientos pesos pasa a costar dos pesos con ochenta centavos durante ese tiempo coexisten los billetes de nuevos y viejos pesos y aparecerán por primera vez los billetes que conocemos hoy en día los billetes de doscientos con la cara de sorjuana los billetes de quinientos con la cara de zaragoza los billetes de de veinte pesos con la cara de juárez esos billetes van a empezar a aparecer poco a poco a lo largo del territorio nacional y van a coexistir con los anteriores pero estos tienen una leyenda que dice nuevos pesos todavía ustedes pueden buscar ahorita entre sus monedas y encontrar una moneda que diga un nuevo peso los nuevos pesos van a tener aplicación para que no se pierda el nombre peso en la moneda mexicana y van a facilitar las transacciones pero también van a ocultar la inflación existente en México hay sin embargo ya a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari algunos problemas económicos porque la venta de los bancos había originado mucha irresponsabilidad es decir Carlos Salinas vende los bancos privados los bancos que eran privados y que había nacionalizado que había nacionalizado López Portillo él los privatiza y los vende y la gran mayoría de esas privatizaciones fueron a parar a manos extranjeras que comienzan a generar créditos cada vez más fáciles para la gente pero a veces también cada vez más pagados créditos que además aunados a una falta de cultura responsable del uso del crédito en México pues son la fórmula para el desastre ya a finales del año 1994 empieza a haber problemas porque la paridad cambiaria está otra vez el peso está sobrevaluado no se está devaluando la moneda pero el peso está sobrevaluado y porque los bancos están entrando en una crisis económica porque han prestado mucho dinero la gente a veces no paga y eso pues si genera una crisis el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se caracteriza por esto por la venta de de las empresas públicas de muchas de las empresas públicas por la fórmula de reducir los ceros a la moneda nacional la revaluación de la moneda y el último paso que no se atrevió a dar Carlos Salinas de Gortari fue liberar el precio del dólar no fue capaz en ese momento de liberar el precio del dólar teniendo en cuenta que el gobierno mexicano había adquirido varias obligaciones en dólares incluso obligaciones dentro del propio territorio nacional es la única vez que la tesorería de la federación ha sacado bonos los llamados tesobonos que estaban valuados en dólares para quien no lo sepa los llamados CETES son unos certificados de de la tesorería del gobierno federal en el cual uno cualquier persona incluso ustedes hay un portal de internet que sirve para eso pueden invertir prestarle dinero al gobierno federal préstale tu dinero al gobierno federal y después de un tiempo el gobierno federal te va a devolver ese dinero más una tasa de interés los tesobonos eran lo mismo pero en dólares estaban los CETES y los tesobonos la ventaja de un bono en dólares significa que también te permite controlar o absorber la inflación cosa que a veces los CETES no se puede tanto porque está valuado en pesos y si el dólar sube o el dólar baja pues eso va a afectar a tu inversión en pesos pero no le va a afectar tanto a tu inversión en dólares como quiera que sea el gobierno mexicano se endeuda más de la cuenta con los tesobonos y esto aunado a un peso sobrevaluado ya y a la crisis que están teniendo los bancos pues va a ser la fórmula para un desastre financiero que no se va a materializar en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari sino en el gobierno de su sucesor pero para elegir al sucesor Carlos Salinas de Gortari hace uso de su mágico dedo y escoge a Luis Donaldo Colosio Luis Donaldo Colosio es electo candidato a la presidencia frente a un PRD naciente que postula nuevamente a Cuauhtémoc Cárdenas perdón a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a un partido acción nacional que elige a Diego Fernández de Ceballos otra vez dos candidatos fuertes a la presidencia de la república es en ese año 94 que pareciera que Colosio se separa de Salinas de Gortari en ese discurso del 6 de marzo del 94 en el que va a decir que veo un México con hambre y sed de justicia y que hay que democratizar y todo esto es un gobierno es un discurso que pareciera ir en contra de todo lo que era Carlos Salinas de Gortari por eso por eso sospechosamente pues el día 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas Tijuana Baja California es asesinado Luis Donaldo Colosio se ha hablado mucho y especulado mucho de que el asesinato de Colosio fue por órdenes de Carlos Salinas de Gortari a la fecha no se ha esclarecido si hubo órdenes por parte de alguien lo cierto es que Mario Aburto que es el responsable del asesinato material de Luis Donaldo Colosio pues no habla no ha dicho quién lo contrató si es que alguien lo contrató su versión ha sido un tanto cuanto errática bien ante esa situación en el año 94 el gobierno de Zedillo perdón de de Salinas se ve obligado a elegir a otro con un tiempo tan corto hacia las elecciones ya no puede nombrar a otro miembro del gabinete ni a ningún gobernador prácticamente lo único que queda es el doctor Ernesto Zedillo en la siguiente clase hablaremos más puntualmente de la biografía de Zedillo pero Ernesto Zedillo diría Diego Fernández de Ceballos es candidato por dos grandes desgracias la primera la muerte de Colosio y la segunda pues porque no había de otra Salinas se ve prácticamente obligado a nombrar a Ernesto Zedillo Ponce de León quien finalmente va a ganar las elecciones de 1994 también es importante precisar que en el gobierno de Salinas de Gortari se construyó el andamiaje del Instituto Federal Electoral en el año 1990 se crea este instituto y el gobierno a partir de las elecciones del 91 ya no tiene tanta injerencia en las elecciones federales por esas razones por las que a las elecciones de 1994 se les va a conocer como las las primeras elecciones democráticas del México moderno vamos a platicar más puntualmente del gobierno de Zedillo en las siguientes clases pero es muy importante que entendamos cómo estaba la economía nacional en ese momento prácticamente sostenida con alfileres lo va a decir el propio Carlos Salinas de Gortari años más tarde y eso es lo que va a originar una de las crisis económicas más fuertes que ha tenido México y de las que salió pues podemos decir que salió mejor librado que en ocasiones anteriores aunque a precios altísimos en la parte de abajo de este video voy a dejar una actividad correspondiente a este a este tema y nos vemos la siguiente clase muchas gracias gracias